Ahí está, Carlos González, presente. Platícanos sobre, pues aquí, con la gente, con los desplazados, ¿verdad? Mira, realmente nosotros somos un grupo. No somos un partido político para nada. Nosotros lo que estamos buscando ahorita es la atención de todos los medios, te agradezco tu medio, pero estamos buscando que se haga la vivienda. ¿Sí? Realmente hay más de 150 millones que no se sabe dónde están, pero nosotros venimos a la atención porque hay gente que lleva muchos años, que les han cobrado cuotas y les han dado casa cuando debe de ser gratis. Te voy a poner un ejemplo. Ella, ¿cuántos años tienes tú? Siete años ya. Ni terreno ni casa. Ahí están las metidas de Rocha Moya. Pues realmente nos echó mentiras. Somos 11 mil 500. Ahorita venimos una representación. No podemos arruinarles el evento aquí. Pero sinceramente venimos por los medios para que sepan que los desplazados venimos, ahora sí, a que den la vivienda y no ese cobro que hicieron de cuotas y esas personas que utilizaron para cobrarles las cuotas y se volvieron ricos. Entonces, la vivienda es gratis porque los desplazados, no hubo gobierno para protegerlos. Y no hubo gobierno y al no haber gobierno, la ley dice que les tienes que reinstalar y recuperar a ellos esta paz, esto que perdieron. Entonces, nosotros estamos aquí, es un grupo representativo y realmente venimos a gestionar, hey, gobernador, dinos dónde está el dinero y por favor, regrésalo. Si lo diste en cuotas y cobraron cuotas y todo esto, por favor, regrésenlo. Porque estés donde estés, ahí vamos a estar. Y tienen que darle la escritura a cada uno, porque lo dice la ley. No es cobro de terrenos. Ok. Ahí está Carlos González. Toda la gente que está aquí, toda la gente que está aquí, toda la gente que está aquí no le dieron casa, no le dieron terreno, no tienen nada. Desde el 11 de agosto del 2017, desde entonces está luchando toda esta gente y puras mentiras y el gobernador no quiere soltar el dinero porque ya lo gastó, lo metió en otras cosas, no sabemos en qué, pero el dinero era para los desplazados para que le hicieran vivienda y no le hicieron nada. Nunca llegó, Carlos. Nunca llegó, la verdad lo traen perdido, no lo han subido ni a la plataforma de transparencia. Es un tema de los diputados que por ahí están metidos y, discúlpenme, puede ser un cartel de diputados donde están sacando todo el dinero para obras y facturas. Hay que checar todo eso, porque si no lo subes al portal de transparencia, algo hay. Es decir, han dado dos reportes distintos. Es decir, 10 millones en lugares donde no hay luz ni drenaje y dicen que gastaron luz y drenaje. Dinero etiquetado para vivienda, gastaron en despensas. Era para vivienda, no para despensas. ¿Y dónde las están? Pues para temas políticos. Carlos González. Información de la Tegerma.